La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Cartita del Adiós, el alma de ayer Me juraste eterno amor, un farol lindo de papel Que alumbraste mi culín, con la luz amiga infiel De amor sobre ti, pa' otro lado alumbras hoy Y te ha pagado para mí, y yo oscura me quedé Solo cuando llegue tu fin Solo que ella no tenía más de amor Para todo porque era mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste cuyo de ayer Para aliviar esta amargura brava que me da Vos sos linda Vos tenés cumpita fina y escupir Vos al mundo prometió y sin darte ver Vos sentarás que te adornás con mi ontario corazón Y de lo que al pasar refleja el sentido Velo al fin a pedazo farolito de papel Y una noche lo mejor ya nunca va a decaer Cargarás mi culín, cuando sirva lo que tenés Mucho, poca luz, farolito de papel Con lo que tenés ya no tenía más de amor Para todo porque eras mi mundo de ilusión Vuelvo a encender el triste cuyo de ayer Para aliviar esta amargura brava que hoy me da Para aliviar esta amargura brava que me da